La Almadraba desde un punto de vista antropológico es un tipo de pesca que se define sobre todo esto... ...hablo desde el punto de vista social, se define por su carácter ancestral... ...se tiene la idea de que es una actividad que tiene una profundidad histórica muy notable... ...desde época fenicia y que ha tenido una continuidad durante todo este tiempo... ...prácticamente hasta la actualidad, sin embargo, lo interesante desde el punto de vista antropológico... ...es que ha habido transformaciones importantes en el sistema de pesca... ...y las transformaciones no solamente han sido técnicas, sino que esas técnicas... ...esas transformaciones técnicas han conducido transformaciones en el ámbito de la organización social... ...en el ámbito político, en fin, en distintos ámbitos". El ronqueo es el despiece del atún, como cortarle la cabeza, la cola... ...después sacarlo a los lomos, y se le llama normalmente... ...y vendrá de tradición vieja, que el ronqueo es el sonido que hace el cuchillo... ...al pasar por el hueso del atún. El atún rojo o tún ustino es muy apreciado... ...porque es muy apreciada la carne en sí... ...es un atún diferente a las otras especies de túnidos... ...y su carne tiene más calidad que otros túnidos... ...pues es una carne muy roja, porque al tener más hemoglobina, más mioglobina... ...hace que esta carne sea más roja, le da mucha velocidad... ...y que sea una carne más apretada al tener esa velocidad de crucero... ...que no tienen otros túnidos... ...y lo hace ser una carne de mejor calidad y más apreciado en la gastronomía. ...es un arte fijo y pasivo, no va buscando el atún... ...sino que siempre estar situado en el mismo punto... ...esperando que pase ese atún migrado... ...espero que la Almadraba tenga muchísimos futuros... ...que tuvo mucho pasado y algo así no se debe de perder... ...es una tradición milenaria que debe continuar muchísimos... ...muchísimos y miles de años más... ...porque además es un arte de pesca que no hace daño a la especie... ...o sea yo recuerdo a un científico que me comentaba en la comisión... ...que me decía, si el Mediterráneo estuviera lleno de Almadraba... ...una detrás de otra, aún así no dañaría la especie de atún rojo... ...porque es un arte muy selectivo... ...la luz de malla, que es el agujero que tiene la red... ...tiene más de un metro... ...con lo cual cualquier atún que viniese más pequeño de 180 kilos... ...es que sobrepasaría". ¡Gracias! ¡Gracias!